¿Qué es la Vería Kids and Teams? En la iglesia con niños y adolescentes de todo el mundo, así los hermanos pueden mandarnos sus trabajos, lo que ellos hacen con los niños. También invitamos a los hermanos educadores o psicólogos que ellos en verdad trabajan con los niños y tienen técnicas especializadas de aprendizaje, pues que las compartan con nosotros. Eso también es uno de los propósitos de Vería Kids and Teams, que los educadores y psicólogos nos muestran a nosotros parte del trabajo y cómo debemos de trabajar con los niños para que el aprendizaje sea efectivo. Es así como se pretende integrar a la niñez y adolescencia y ser alegría para el Santo Apóstol de Dios. Con imágenes de Gabriel Ortiz, reportó para LLDM News, Karen Jiménez.